¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La palabra de Dios es el Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Amen. , , , , , , Reggio ¡Ah! ¡Dene! ¡Ruca! ¡Ah! ¡Vive! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mamorueña! ¡Cari! ¡Cabeza! Prólamas Prólamas Teo ve jugá, a te nego toma, gato, mabeja, neveja La iga y derea, gaya, camoje Teo muy genera, que más bogea, que agregue, tore, jara, ya Y en un gato hostide, o jueva para O harede, y a un bordo, módico, caga Será, vena y neva agua A te hostide, o jueva para O harede, y a un bordo, módico, caga Será, vena y neva agua A te hostide, o jueva para O jueva para En un gato hostide, o jueva para O harede, y a un bordo, módico, caga Será, vena y neva agua A te hostide, o jueva para O harede, y a un bordo, módico, caga Será, vena y neva agua A te hostide, o jueva para O harede, y a un bordo, módico, caga Sónuca, no bordo, módico, caga Buru, co tire, y co comamos Caga, e tó, tí, tó, tó, tó Há, módico, tó, tó, tó Léga, tó, tó, tó Há, como enero, banda Si agú, ná, hó, hó, hó Y eno, hó, gato nena Mó coi nemá Tó, tó tó Guadariato ayamagatua matira igua Maguecorane mañanine kiremono Magukayra venga yukama igua Maguecorane mañanine kira Maguecorane mañanine kiremono Gikaribarari mañanine kiremono Música 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 Que era la gano de macho que coribén Si coche que hice de quinto a humo dara faíndi Me atura gano 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 a toque mone A poca que na guane unico anirira Que era la gano de macho que coribén Vele que te cujo no coche ni cuimena Nakele le que te vincu a que ñarara Vele que el cuyo a que ne a huidaga A odo te vete na ya muayoyo A odo te vete na ya muayoyo A odo te vete na ya muayoyo Nindiri kore gandumareghe tajira a shiake Vakamwa gira a haluma goro ina shiayao Vakena gira a kongweet a garitwa niake Pate cuena cujiquiabata ni maque Peuregete cojonoko xionicu y mena Nakioreoregete o ticu wa kenyarara Peuregeta gampuyo wa kenyau y taga Aho no kio me chino ya mwayo yo Muzica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te quito a loco, te cao y hago Nota ni a loco, a loco, a loco, a loco, a loco A que vintanco a tener a un nabado A que vintanco a tener a un nabado A que no vintanco a ter A que vintanco a tener a un nabado Mokwe oki, eh, mokwe oki, eh, onakokeyohatea dake nido Mokwe oki, eh, mokwe oki, eh, mokwe oki, eh, mokwe oki, eh, onakokeyohatea dake nido Mokwe oki, eh, 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 mokwe oki, eh Erojo poderu a toikar a kie Yo na kie a chera geto tar a garo kagere nie ma kiñan Na ize te go die diete, te go die diete Kiñoki de zionero, oh ne go die Te go die diete, te go die diete Kiñoki de zionero, oh no go die Te go die diete, te go die diete To tiego ikar a toikar a nango Tu siaga geta y tar en amore i dee No mo deru a neto tar a garo kagere nie ma kiñan Na ize te go die diete, na ize te go die diete Kiñoki de zionero, oh no go die Te go die diete, te go die diete Kiñoki de zionero, oh no go die ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!